Ey, no lo apare DJ Plano Escúzame Fuma, 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 f No sabía que te molesta el humo, no sabía que te molesta el humo, no sabía que no fumabas. Escúzame, no sabía que te molesta, ya no fumo en casa, ahora fumo en avioneta. Tengo, tengo, tengo novia con pila de pez y mi piloto está quejándose que el humo le molesta. Aterriza, estoy muerto de risa, aterriza, estoy muerto de risa, aterriza, estoy muerto de risa. Arrácate, yo sé que te pica. Me voy de esa caña, me voy de pachanga, pa' bailarla, vamos a un viaje con to' mi ganga, el humo comanda. Fuma pila, 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 fuma pil este fino no lo cambio, este fino no lo cambio Este es feo, este es feo, este es покупa Pa' comerlo como y el humo lo saboreo Este fino no lo cambiaré por un pillete Escúsame, no sabía que te molesta No sabía que te moleta No sabía que te molesta No sabía que no fumabas Escúsame, no sabía que te molesta el humo Escúsame, no sabía que te molesta el humo Escúsame, no sabía que te molesta el humo No sabía que no fumabas Musicólogo el libro Alfa Musicólogo.musi La verdadera company Ando con el maestro DJ Plano DJ Razul Maticas Racing Eury Matos MK3 DJ Lobo El Matan DJ Plano El Alfa en la casa El Alfa en la casa